La idea del taller de hoy es lograr que los asistentes se vayan con una idea de cómo hacer un trabajo y una metodología para enfrentar una búsqueda laboral. Vamos hoy a tratar el tema sobre todo de hacer un autoconocimiento de manera que las personas puedan identificar cuáles son sus puntos fuertes, cuáles son las cuestiones a mejorar, cuál es el objetivo profesional que persigue, de manera de poder plasmarlo en un currículum vitae y en una carta de presentación. Pero básicamente hoy en día vemos que el graduado sale de la universidad y dice ¿cómo voy a buscar un trabajo si no tengo experiencia laboral, si no me desarrollo en ninguna organización, más que a lo mejor alguna pasantía, algún trabajo voluntario? Y lo importante es poder que los estudiantes puedan identificar que esas habilidades son transferibles. No es necesario que hayamos tenido un desempeño en una organización para poder buscar un puesto similar, sino que hay un conjunto de habilidades que son transferibles y que nosotros podemos capitalizar para presentar en nuestro currículum y así obtener un empleo.